Hola amigos, espero se encuentren de maravilla. En esta ocasión quiero platicarles acerca de uno de los festivales más importantes de México, el Festival Internacional de Cine de la UNAM, que va por su novena edición y este año se realizará del 28 de febrero al 10 de marzo. En días pasados, el Festival Internacional de Cine de la UNAM presentó su novena edición. En conferencia de prensa, el doctor Jorge Volpi Escalante, coordinador de difusión cultural de la UNAM, realizó una invitación para asistir a las actividades del FICUNAM. Los invitamos no solamente a todas las secciones en competencia, aquellas películas que no están en competencia, las distintas muestras que se llevan a cabo, sino también a la enorme cantidad de actividades paralelas que llevamos a cabo en el FICUNAM, que servirán también en esa medida para no solamente difundir el quehacer cinematográfico, sino también para que los estudiantes de la universidad, para que los jóvenes del país tengan una cercanía muchísimo mayor con estas otras variedades de cine, y también con esta otra mirada, estas otras miradas que vamos a encontrar una vez más en esta edición de FICUNAM. Por su parte, el licenciado Hugo Villa-Smith, director general de actividades cinematográficas de la UNAM, habló acerca de la oferta cinematográfica que tiene el Festival para los jóvenes. Para la Filmoteca de la UNAM es importantísimo tener al Festival en su seno, no solamente porque significa una actividad cinematográfica de la Dirección General de Actividades Cinematográficas, y la más importante, la que tenemos en todo el año, evidentemente, sino porque también nos permite, como decía el doctor Volpi, acercar una carta programática muy interesante, que habitualmente no va a llegar a las salas cinematográficas comerciales, a el estudiantado, a nuestro cuerpo estudiantil, que son las dos misiones más importantes que tenemos como Dirección de Actividades Cinematográficas en la Filmoteca de la UNAM, y por eso el FICUNAM reviste esa importancia, es el evento más importante de cine que tiene la Universidad Nacional. En esta novena edición se proyectarán 139 películas de más de 40 países, 34 títulos en competencia, 5 funciones especiales, 110 invitados nacionales e internacionales, 3 retrospectivas, 2 conferencias magistrales, una clase magistral, un foro de la crítica, un encuentro de programadores y curadoras, y un encuentro internacional de escuelas de cine. Como película de apertura, se tendrá el estreno en México de High Life de Claire Denise. Esta película es un poco la producción más grande de Claire Denise, de todos los que sale Robert Pattinson, Juliette Dino, que ya actúa en otras películas de Claire Denise, también sale Andrew Benjamin, que es conocido como Andrew 3000, Mia Gold, y bueno, y hay otros clásicos colaboradores de Claire Denise, como el guionista Jean-Paul Fargeau, los músicos Stuart Staples y Deacon Kinkley, y bueno, en efecto, es muy probable que contemos con la presencia de Claire Denise. Finalmente, el FICUNAM presenta una nueva plataforma al fomento creativo. Presentando Catapulta, una nueva plataforma de fomento creativo a proyectos cinematográficos de autor, muy en la línea de la curaduría de FICUNAM, en el que invitamos en esta primera edición a proyectos que están en fase de primer corte o de postproducción para competir por una serie de premios que les permitan terminar, culminar estos proyectos. Hemos seleccionado de 191 trabajos que llegaron a la convocatoria, la verdad es que rebasó las expectativas, y hemos seleccionado 7 de distintas partes del mundo, son 20 países los que llegaron a representarse en estos trabajos. Así que ya lo saben, no pueden perderse la novena edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM, FICUNAM, del 28 de febrero al 10 de marzo en Ciudad de México. Pueden consultar programación y cartelera en sus redes sociales o se encuentran como FICUNAM. Y bueno, mándenos sus sugerencias y comentarios y síganos en redes sociales. Hasta la próxima.